La seguridad que tenemos en Cristo Un marino naufragó en medio de una terrible tempestad y al fin, después de grandes esfuerzos, pudo llegar a una pequeña roca, escalarla y permanecer en ella por espacio de muchas horas. De allí fue rescatado por un amigo que le preguntó, ¿No temblabas de espanto? ¿Tantas horas en tan precaria situación? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. La roca estaba firme y eso fue lo que me salvó. Debemos establecer nuestra seguridad en Jesucristo, que es la roca, y no en nuestros frágiles e inestables sentimientos. Primer seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de presencia. Apocalipsis 3.20 Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuál es el requisito para que Cristo entre a nosotros? Simplemente abrirle nuestro corazón, porque Jesucristo dijo que si le abro la puerta, Él entrará a mí, independientemente de si soy sincero, honesto o bien intencionado. Él no está entrando y saliendo. Entra para quedarse. Él es fiel y no miente. ¿Por qué podemos asegurar que Jesús entra a nuestro corazón cuando lo recibimos, a pesar de todo? La realidad es que no todos los que reciben a Jesús en su corazón entienden lo que están haciendo. Algunos lo hacen por compromiso, otros por pena, otros por la presión de quien les está compartiendo, otros reciben a Cristo por interés de obtener algún beneficio. Sin embargo, no importa la motivación o actitud que tengamos al recibir a Jesús, ni siquiera si creemos o no. Jesús no miente y siempre cumple su palabra. Y Él dijo, si me abres la puerta, entraré. No dijo, si me abres la puerta y crees, o si me abres la puerta y quieres, o si me abres la puerta y deseas conocerme, o eres sincero, o no lo haces por interés. No. Simple y sencillamente dijo, si me abres la puerta, y aquí está implicado sin importar nada en absoluto, Él prometió, entraré. Y efectivamente, Jesús entró en nuestro corazón y entra al corazón de cualquiera que lo reciba, y a su debido tiempo, Jesús transforma nuestras vidas. Ahora, no hay una fórmula para recibir a Cristo. El Espíritu Santo claramente dice que los que reciben a Cristo y creen en su nombre, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, de nacer de nuevo al ser engendrados por Dios, en Juan 1.12 y Juan 3.3. Y también dice por medio de Pedro que somos nacidos de nuevo por la palabra de Dios, en 1 Pedro 1.23. También nos exhorta a que de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él y a que no recibamos en vano la gracia de Dios, en Colosenses 2.6 y 2 Corintios 6.1. Y en siete ocasiones se menciona recibir la palabra de Dios. Algunos han llevado al extremo esta maravillosa verdad de recibir a Cristo, y la han convertido en una fórmula, y aseguran que todo aquel que haya repetido una oración ya es salvo. Pero eso no es lo que dice la Sagrada Escritura. No se trata de repetir una oración, sino de recibir a una persona, a Jesús en su vida. Lo cual implica recibir la gracia y la palabra de Dios. Además, Romanos 10 asegura que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Podemos confesar con la boca de muchas maneras, la que incluye repetir una oración, pero si no se cree en el corazón, entonces la salvación no se llevó a cabo. Pero, ¿cómo saber si alguien creyó en su corazón, si el único que conoce el corazón es Dios? Pues, por lo que enseñó Jesús, que el árbol se conoce por su fruto. ¿Cuál fue el resultado de repetir esa oración? Si la persona recibe también la palabra de Dios, entonces es cuestión de tiempo para discernir si la salvación está obrando. Así como el nacimiento físico está regido por tres etapas, la concepción, la gestación y el alumbramiento, así el nacimiento espiritual. La concepción se da cuando la persona recibe a Cristo de alguna manera, no necesariamente repitiendo una oración. Hay muchas maneras de cómo se puede hacer, incluso a solas o en la mente. El periodo de gestación, ser engendrados por Dios, para luego llegar al alumbramiento, que es el nuevo nacimiento, no depende del proceso biológico, que es de nueve meses en lo natural, sino de qué tanto reciba esa persona que recibió a Cristo, la palabra de Dios. Por eso es nuestra responsabilidad alimentar con la palabra de Dios a aquellos que han recibido a Cristo, así como una madre alimenta a su bebé, aún desde que está en el vientre. De lo que sí podemos tener la absoluta seguridad es que, si le pedimos a Jesús que entre a nuestro corazón, de la forma que sea, incluso mientras oye y ve este video, puede pensar dentro de sí que quiere recibir a Cristo, y ahí en su corazón le pide a Jesús que entre a su vida, entonces Jesús entra. Y eso lo podemos asegurar simple y sencillamente porque Jesús lo prometió, entraré, porque está escrito en la palabra de Dios, y esa es nuestra seguridad. Cristo prometió, entraré, números 23.19 y Mateo 24.35 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Cristo dijo que estaría siempre con nosotros. Mateo 28.20 Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Dios nunca nos va a dejar. Hebreos 13.5 No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Mi responsabilidad, obedecerle. Juan 14.21 Jesús vino a lo suyo, a establecer el reino de Dios. Él es el rey y al entrar en mi vida, debe gobernar y reinar en mí. A un rey se le debe obediencia absoluta, aunque a veces las órdenes parecen no tener sentido. No debo razonarlas, ni discutirlas, sino obedecerlas. Tal es la obediencia que le debemos a Jesucristo. ¿De qué manera la seguridad de la presencia de Jesús influye en nuestro crecimiento espiritual? De tener la seguridad de que Jesucristo vive en nuestro corazón, desde el día en que lo recibimos, y tener la absoluta convicción de que nunca nos dejará, ni nunca nos abandonará, y no se saldrá jamás de nosotros, depende el inicio del crecimiento saludable de la vida espiritual, y de ser personas seguras y estables emocional y espiritualmente, libres de todo temor e incertidumbre, que crecen en la gracia y el conocimiento de Jesús, y van siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, de gloria en gloria y de poder en poder. Desafortunadamente, no a cada persona que recibe a Cristo se le enseña esto, o si se les enfatiza, no quieren creer, y eso produce cristianos inestables, inmaduros, que suben y bajan, que van y vienen, que se deprimen constantemente, que padecen ansiedad, que son inconstantes en todos sus caminos, Jesús aseguró hasta la saciedad, en múltiples ocasiones, que Él vino a morar en nuestro corazón, y estará allí hasta el fin del mundo, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. El que ha recibido a Jesús, no está cerca de Jesús, está, como dice el Espíritu Santo, en Cristo, está en Él, en Cristo vivimos, y en Cristo somos. El que ha recibido a Jesús, no necesita entrar a la presencia de Dios, o hacer que la presencia de Dios, descienda a su vida, porque ya vive en la presencia de Dios, debido a que Jesús mora dentro de su corazón, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Si hemos recibido a Jesús, Él vive en nosotros, y estamos siempre en su presencia, seamos conscientes o no de eso. Vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en la presencia de Dios, y Jesús nunca se va a salir, nunca nos va a dejar, va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La segunda seguridad que tenemos, desde que recibimos a Jesús, es la seguridad de perdón, Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a Él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si en tu mano tienes un vaso y te lo quitan, ¿qué te queda en la mano? Pues nada. ¿Por qué? Porque te lo quitaron. Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Entonces, ¿cuánto pecado nos queda? Nada. Hemos recibido el perdón absoluto, de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque la obra de Jesús es completa y perfecta. Por tanto, esto ha de motivarnos a perdonar a los que nos ofendan. ¿Por qué podemos asegurar que todos los pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados? Esa afirmación puede demostrarse plena y satisfactoriamente en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Pedro predicó en la reunión con toda la familia del centurión y sus amigos y su familia, les aseguró que de Jesús dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creyesen en Él recibirían el perdón de pecados por su nombre. La mayoría asocia el perdón de pecados con la sangre de Cristo, pero ignoran que la Escritura enseña claramente que la sangre de Jesús es la que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Pero en segundo de crónicas, Salmos, Lucas, Hechos y primera de Juan, el Espíritu Santo enseña que nuestros pecados son perdonados por su nombre. Primero es el perdón, después el lavamiento y la limpieza. Dios ha enaltecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús murió en la cruz derramó su sangre, pero el perdón ya lo había otorgado desde la eternidad antes de la creación del mundo. El perdón de pecados se hizo efectivo por su nombre y se selló, se validó con su sangre. Nuestros pecados no fueron perdonados el día que recibimos a Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz cuando Jesús derramó su sangre. Entonces, todos los pecados que hice antes de recibir a Cristo, eran pecados futuros dos mil años atrás cuando Jesús los pagó en la cruz. Saber esto nos da libertad, libertad verdadera, libertad para no pecar, porque al ser libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia y ya no somos más esclavos del pecado. Libertad no es hacer lo que se nos dé la gana. Libertad es decirle no al pecado. Libertad es poder decirle no al pecado. Esa es la verdadera libertad. Dios perdonó y olvidó nuestros pecados. Hebreos 10, del 15 al 18. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi responsabilidad, perdonar. Mateo 18, del 21 al 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. ¿De qué manera la seguridad del perdón de nuestros pecados influye en nuestro crecimiento espiritual? El tener la seguridad del perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, nos ayuda a vencer el pecado y vivir una vida limpia de pecado, a vivir en santidad. Quien decide en su corazón al oír esta maravillosa verdad que, como ya todos mis pecados son perdonados, entonces voy a emborracharme, a fornicar, a adulterar, a robar, porque al fin y al cabo, ya mis pecados futuros están perdonados. Entonces voy a pecar, ya que no importa, ya está perdonado. Esa persona que piensa así o que decide así en su corazón o no ha entendido la salvación o lo más seguro es que no es salvo todavía, no ha nacido de nuevo, porque la primera evidencia de alguien que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, es que busca la santidad, ya no quiere pecar y lucha contra la tentación y el mal. La seguridad del perdón es como un seguro de auto, que es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. ¿Qué pensarías de mí si te dijera, como tengo seguro en mi auto, voy ahorita a ir a chocar mi auto contra un camión, a fin que el seguro cubra los gastos? Pues seguro que estoy loco de remate, ¿no? Sí, el seguro pagará los gastos, hasta los médicos, pero voy a quedar fracturado, herido, posiblemente inválido o tal vez muerto. Se ha demostrado que quien conduce un auto asegurado tiene un 80% de probabilidades de no tener un accidente. Lo mismo sucede con la seguridad del perdón de los pecados. Si soy salvo, es un alivio saber que si peco por accidente, o por ignorancia, o por descuido, o por tropiezo, o por trampa del diablo, o por debilidad, la sangre de Jesucristo me limpia y soy perdonado por su nombre. Hace años le preguntaron a uno de los más grandes trapecistas del mundo cuál era su secreto para lograr esos dobles y triples saltos mortales en el aire. Él contestó, la red. El reportero, intrigado, preguntó de nuevo, pero, ¿los saltos mortales son sin red, o no? Por eso son saltos mortales. A lo que el trapecista respondió, ese es precisamente el secreto. Cuando en el circo se presentan los saltos mortales y se quitan la red, se apagan las luces y se enfoca el trapecista en las alturas. El total de la audiencia mira hacia arriba, porque no se quiere perder el espectáculo. Pero si observa cuidadosamente, en los circos más antiguos, la mayoría del personal se reúne alrededor de la red y están entrenados y listos para levantarla y sostener al trapecista en caso de cualquier error o imprevisto. En los circos más modernos, basta apretar un botón para que la red se levante. Todos los trapecistas sabemos eso. Por eso, lo menos que nos preocupa es caer y nos concentramos al 100% en los saltos. El reportero sorprendido exclamó ¡Ah! ¡Eso no lo sabíamos! A lo que el trapecista añadió. De hecho, la red nos ayuda a tres cosas. Primero, nos ayuda a empezar a hacer saltos sencillos. Segundo, nos ayuda a no caer. Y tercero, nos ayuda a intentar los saltos mortales. De igual manera, es la seguridad del perdón de los pecados. Nos ayuda a empezar a vivir en Cristo. Nos ayuda a no pecar. Y nos ayuda a vivir en santidad. Siempre en triunfo en Cristo. Y la gente que nos rodea está sorprendida y admirada por las proezas que hacemos. Así como el trapecista. ¿Cuál es el secreto? La seguridad del perdón de nuestros pecados. La tercera seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de vida eterna. Primera de Juan 5.13 Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Por qué podemos asegurar que la vida eterna comienza acá en la tierra? ¿Y qué significa en realidad? La mayoría asocia la vida eterna con la entrada al cielo. La salvación y la vida eterna, aunque están asociadas y dependen la una de la otra, son dos cosas diferentes. Más adelante explicaremos a detalle la salvación. La salvación es como viajar en un avión. Todos los que están a bordo van al mismo destino. Pero no todos viajan con las mismas comodidades y privilegios. Algunos van en clase turista y otros en clase ejecutiva. La salvación tiene que ver con el cielo. Pero la vida eterna tiene que ver con el reino de Dios. De hecho, la palabra en el idioma original para vida eterna es igual a la palabra vida en abundancia. Son sinónimos. Jesús definió la vida eterna o la vida en abundancia como conocer al Padre y al Hijo. Para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. La medida de mi conocimiento de Jesús define la medida de la vida en abundancia que poseo. El Espíritu Santo reveló que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas mediante el conocimiento de Jesús. Eso significa que si yo conozco poco a Jesús entonces tengo poco acceso a las cosas que ya me han sido dadas y viceversa. Si conozco mucho a Jesús tengo mucho acceso o tengo acceso a más cosas. A medida que invertimos nuestro tiempo en oración y en la palabra de Dios nuestro conocimiento de Jesús aumenta y por consiguiente aumentan en nosotros los beneficios del reino de Dios que son justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Los que viven en constante pecado, miedo, tristeza y debilidad es porque no están creciendo en el conocimiento de Jesús pero los que sí gozan de justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor significa esforzarnos en conocer a Cristo cada día para vivir la vida en abundancia ya que somos salvos. Es como si a alguien le regalan un auto nuevo pero no sabe manejar. El auto representaría la salvación pero el manejarlo y disfrutar de los beneficios de un auto representarían la vida eterna, la vida en abundancia. El que recibe el auto debe esforzarse, por supuesto que sí, pero no para que le den un auto sino porque ya se lo dieron, ya se lo regalaron y debe aprender a conducir y pagar la gasolina y el mantenimiento. Lo mismo sucede con la salvación. Nuestro esfuerzo y nuestras obras deben ser no para obtener la salvación sino porque ya nos fue dada y tenemos que aprender a vivir nuestra salvación y disfrutar los beneficios de la salvación que es la vida en abundancia. Lo que es la vida eterna Juan 17, 3 Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fue por eso que vino Cristo Juan 3, 16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Mi responsabilidad conocerlo Filipenses 3, 8 Así es Todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo El conocer a Dios puede asemejarse al trato íntimo y único que tienen marido y mujer Así como ellos tienen una relación en la que no interviene nadie más así es la relación que Dios quiere tener con nosotros ¿De qué manera la seguridad de la vida eterna influye en nuestro crecimiento espiritual? Cuando una persona no está segura de lo que tiene en Cristo o por ignorancia no sabe lo que tiene eso representa obstáculos y estorbos en su caminar con Cristo El Espíritu Santo dijo por medio de Pablo a los Gálatas entre tanto que el heredero es niño en nada se diferencia del esclavo cuando es señor de todo El hijo de un rey mientras es un niño o un bebé no es consciente ni de la autoridad ni de los bienes que posee y es igual a cualquier esclavo porque está bajo las órdenes de otros sin embargo a medida que el niño crece y empieza a hacer conciencia y a saber lo que significa ser hijo del rey heredero del rey entonces empezará no solo a ejercer la autoridad y disfrutar de los bienes sino a vivir a plenitud la vida que fue diseñada para él por su padre de igual manera Dios nuestro padre nos ha engendrado por medio del espíritu y de la palabra y hemos nacido de nuevo y hemos recibido la salvación pero si no crecemos si nos quedamos en pañales espirituales o como decía Jaime Guerrero en la eterna niñez espiritual nuestras vidas serán igual a las de los que no conocen a Dios seguiremos viviendo en pecado en escasez en tristeza en miedo y en debilidad pero a medida que nos esforzamos conscientemente por conocer a Jesús vamos descubriendo las riquezas de la herencia que tenemos como hijos de Dios que es la vida eterna la vida en abundancia que Jesús nos vino a dar y eso depende de nosotros no depende de la iglesia o del pastor ni siquiera de Dios o del Espíritu Santo pues por eso la escritura nos manda es un mandamiento crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesús cada mandamiento depende de nuestra voluntad de nuestras decisiones decidamos crecer decidamos conocer a Jesús más cada día esforcémonos en la gracia y el conocimiento de Jesús para poder disfrutar de la vida en abundancia que nos trajo Jesús la cuarta seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de salvación Tito 2.11 pues la gracia de Dios ya ha sido revelada la cual trae salvación a todas las personas ¿de qué nos ha salvado Dios? esta es una de las preguntas que más respuestas incorrectas tiene cuando se le hace a los cristianos incluyendo líderes y teólogos la mayoría contesta nos ha salvado de los pecados del diablo del infierno del mal de los demonios de la muerte además se asocia la salvación con el momento en que uno muere con la vida después de la muerte pero la salvación así como la vida eterna inician en el momento en que creemos en Jesús y lo recibimos en el corazón nos salvamos o nos perdemos en vida en relación a la sangre de Cristo y su obra redentora en la cruz solamente hay un versículo uno solo en toda la Biblia que dice de que hemos sido salvados ¿de qué nos ha salvado Dios? la respuesta es de su ira hemos sido salvados de la ira de Dios la ira de Dios es otro asunto que se relaciona también con la vida después de la muerte en especial con el día del juicio final pero el Espíritu Santo dice que el que cree hoy en esta vida en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en Jesús en esta vida no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él también dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y además nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales dice la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en esta vida en esta tierra en este tiempo como saber si alguien está bajo la ira de Dios cuando sus vidas están gobernadas por el pecado el miedo la tristeza y la debilidad cuando viven en los deseos de su carne haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos y son por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás cuando viven nada más para ellos mismos cuando no hacen nada para nadie nada más viven para ellos y primero ellos y después ellos y el último ellos y el mundo que se caiga cuando viven en el egoísmo la mayoría piensa o asocia la ira de Dios con truenos y relámpagos bolas de fuego cayendo del cielo con la total desgracia y destrucción piensan que quien está bajo la ira de Dios o está muerto o lo ha perdido todo y anda vagando por las calles o está enfermo delirante totalmente en desgracia o es un asesino en serie o una bestia humana como un abucodonosor cuando fue convertido como un animal salvaje por su soberbia pero no es así la biblia si profetiza que cuando se derrame la ira de Dios sobre la tierra en el día de la ira de Dios habrá destrucción total en la tierra pero claramente enseña que en esta vida la ira de Dios simple y sencillamente es la ausencia de Dios en la vida de la persona quien está bajo la ira de Dios vive para sí misma no piensa en Dios no tome en cuenta a Dios para nada alguien puede ser una buena entre comillas buena persona tener dinero ser alguien respetable y próspero pero sin embargo a pesar de todo eso estar bajo la ira de Dios lo cual se manifiesta en el egoísmo que es la esencia de la ira de Dios que vive para sí mismo para satisfacer sus deseos aunque sean buenos deseos y no toma en cuenta a Dios para nada puede incluso ser religioso y la máxima expresión de alguien que está bajo la ira de Dios es que profesa ser ateo o tiene una religión o incluso es cristiano pero no vive conforme a la voluntad de Dios no vive de acuerdo con lo que dice creer es impresionante cuantos viven hoy en día bajo la ira de Dios por el simple hecho de vivir para sí mismos e ignorar a Dios y su palabra Cristo nos salvó de la ira de Dios presente y de la ira de Dios venidera nos salvó de una vida egoísta de una vida para nosotros mismos por eso es que la escritura repite varias veces que para esto Cristo murió para que ya no vivamos para nosotros mismos sino que vivamos para él y en el día del juicio vamos a ser librados de esa terrible ira que será derramada sobre la tierra pero en esta vida nos salva de la ira de Dios nos salva de vivir una vida egoísta una vida centrada en uno mismo o centrado en cualquier otra cosa que no sea Dios Dios nos ha salvado del pecado de la muerte de la culpa de la enfermedad de la depresión de la vida sin sentido en pocas palabras de la ira divina no tenemos que esperar a ser salvos porque desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón pasamos de muerte a vida más bien debemos vivir nuestra salvación y disfrutarla ocupándonos en ella con temor y temblor salvación de la ira romano 5 9 entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda seguridad él nos salvará de la condenación de Dios sólo en Jesús hay salvación Hechos 4 12 en ningún otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos mi responsabilidad confesarlo Romanos 10 del 9 al 10 si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo de qué manera la seguridad de la salvación influye en nuestro crecimiento espiritual la palabra salvación es una palabra muy interesante en el idioma griego y hebreo la palabra salvar del original en griego significa cinco cosas sanar libertar rescatar restaurar y perdonar si no estoy seguro de mi salvación entonces vivo en incertidumbre ante la enfermedad la opresión las tribulaciones los problemas y los tropiezos y nos volvemos inconstantes e inestables y eso nos impide crecer en Cristo pero cuando estamos seguros de la salvación que Cristo ganó por nosotros y que no la podemos perder porque no la ganamos nosotros ni tampoco la guardamos nosotros sino que es Dios quien guarda nuestro depósito nuestra salvación para el día final entonces podemos enfrentar y vencer cualquier enfermedad cualquier opresión cualquier tribulación cualquier problema o tropiezo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece parafraseando las palabras del Espíritu Santo por medio de Pablo el que está seguro de su salvación puede decir confiadamente quien me separará del amor de Cristo la enfermedad física la enfermedad terminal estar desahuciado ser herido y lastimado emocionalmente traicionado un ser querido enfermo estar atormentado afligido o ansioso haber caído en una adicción y no poder salir estar desesperado estar atrapado y no encontrar la salida a los problemas sentirse perdido estar endeudado y que se hayan cerrado todas las puertas estar deprimido y triste por una pérdida o una relación rota sentirse culpable y angustiado tener miedo por las malas decisiones o acciones que hemos tomado estar amenazado Cristo es nuestra salvación Cristo es la solución a la enfermedad la aflicción la ansiedad las adicciones la depresión las deudas la soledad la angustia la culpa el pecado Cristo es la solución para el vacío del alma el estar seguro de la salvación es estar seguro de que no importa lo que nos sucede en la vida no importa que tan trágico o doloroso pueda ser Jesús nos va a salvar a dar la victoria porque somos salvos en él y por medio de él quinta seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús seguridad de propósito romanos 14 del 7 al 8 pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor entonces tanto si vivimos como si morimos pertenecemos al Señor para que estamos aquí en la tierra las tres preguntas más importantes de la vida son de donde vengo que hago aquí y a donde voy después de la muerte en Cristo tenemos la respuesta completa a estas preguntas venimos de Dios por medio de Adán Dios creó al hombre Adán a su imagen y semejanza y de su descendencia venimos todos los seres humanos que han habitado y habitan actualmente el planeta tierra de Adán viene toda la raza humana carnal natural y mortal al conocer a Cristo nacemos de nuevo y entonces pasamos de muerte a vida y ahora somos hijos de Dios descendencia de Cristo una nueva raza celestial espiritual y eterna a donde vamos después de morir Jesús nos dijo que si creemos en Él nuestro espíritu y alma serán llevados por Él al cielo delante del trono de Dios a esperar la resurrección de nuestros cuerpos terrenales que se vuelven polvo acá pero que seremos transformados y levantados en el día final ¿qué hacemos aquí en la tierra? ¿por qué estamos vivos? eso tiene que ver con el propósito de Dios con el plan eterno de Dios para cada uno de nosotros la escritura dice que el plan de Dios es que cada uno seamos transformados a la imagen de Jesús que seamos como Jesús ser como Jesús implica pensar como Jesús sentir como Jesús y actuar como Jesús nuestros hechos son determinados por lo que sentimos y lo que sentimos por lo que pensamos Jesús vino a ser la voluntad de Dios vino a servir a Dios estamos en esta tierra para servir a Dios para cumplir su voluntad y eso implica cumplir los cinco propósitos de Dios para nuestras vidas que son adoración amar a Dios y ser amados por Él comunión congregarnos y tener compañerismo con otros cristianos disipulado aprender la palabra de Cristo y ponerla por obra ministerio demostrar el amor de Dios sirviendo a los necesitados y evangelismo anunciar el evangelio a los perdidos para eso estamos en el planeta tierra para cumplir los propósitos de Dios adoración comunión disipulado ministerio y evangelismo Cristo murió y resucitó para darnos propósito segunda de Corintios 5 14 al 15 sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla ya que creemos que Cristo murió por todos también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos para eso fuimos hechos nuevos segunda de Corintios 5 17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado mi responsabilidad hacer buenas obras pues somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás de qué manera la seguridad de propósito influye en nuestro crecimiento espiritual cuando cuando descubrimos y sabemos que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas cuando descubrimos y sabemos que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo que nos llamó desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por su gracia y cuando le agradó nos reveló a Jesucristo entonces la vida se torna en una maravillosa aventura que vale la pena vivir la mayoría de las personas viven sin saber por qué existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas la pregunta más importante que una persona puede hacerse es cuál es el significado de mi vida es una pregunta muy básica todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones otros buscan la felicidad experimentando placer algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal pero la verdadera felicidad viene al entender los propósitos de Dios al conocer los propósitos de Dios y vivir conforme a ellos podemos experimentar la verdadera y permanente felicidad que no depende ni de las circunstancias ni de las posesiones ni de ningún factor externo sino solamente de tener a Jesús y vivir para él que Dios permita por su gracia que nuestros ojos sean abiertos y podamos experimentar su amor y conocer su plan para nuestras vidas y ser verdadera y permanentemente libres al conocer la verdad que tenemos la seguridad de la presencia de Jesús del perdón de nuestros pecados de la vida eterna de la salvación y de propósito cruzaron el agua hasta llegar a la región de los gerasenos tan pronto como desembarcó Jesús un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras cuando vio a Jesús desde lejos corrió y se postró delante de él ¿por qué te entrometes Jesús hijo del Dios altísimo? gritó con fuerza te ruego por Dios que no me atormentes es que Jesús le había dicho sal de este hombre espíritu maligno ¿cómo te llamas? le preguntó Jesús me llamo legión respondió porque somos muchos y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos los demonios le rogaron a Jesús mándanos a los cerdos déjanos entrar en ellos así que él les dio permiso cuando los espíritus malignos salieron del hombre entraron en los cerdos que eran unos dos mil y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado vestido y en su sano juicio tuvieron miedo los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región mientras subía Jesús a la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y como te ha tenido compasión así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada en la ciudad de Decapolis Gracias.